Tres poemas de Jorge Gómez Jiménez de su libro Los temblores del mundo. La mejor evidencia de que nada es perfecto está en las circunstancias que nos rodean ahora que al fin nos conocimos. La mejor evidencia de que nada importa, sea o no perfecto, está en que ahora, al fin, nos conocimos. Te extraño tanto, mucho, muchísimo, tanto que no sé cómo escribirte cuánto te extraño, tanto que soy ahora un ciego, un sordo, un inútil para otros recuerdos. Tanto que no hablo de ti en pasado, aunque lleves años lejos, aunque me olvides. Tanto que duele. Te extraño tanto que apenas puedo, en lugar de extrañarte, darme el lujo de perder tiempo escribiéndote. Cuánto te extraño. Franco, tu recuerdo me envuelve. Acaricia las yemas de mis dedos. Besa mi frente tinta de vida. Mira mis ojos, los atraviesa. Descorcha, descorcha, flagrante en mi honor. Me habla al oído en una lengua extraña. Palpa un rostro alucinado. Entona canciones sobre la ausencia, liva conmigo de la esperanza. En fin, me martiriza, me escarnece. Nada peor que un buen recuerdo. Jorge Gómez Jiménez Gracias. Gracias.